Pues bueno, pues ha sido otro test más, un test en el que nos hemos enfrentado a otro tipo de problema con un equipo en un campo de césped artificial, con un equipo bien ordenado y bueno, pues hemos tenido que intentar superar eso y bueno, otra experiencia más, muy bien. Creo que cada día estamos más preparados, cada día estamos más cerca de encontrar el mejor nivel nuestro y bueno, pues como te digo, con estas experiencias creo que seguimos dando pasos. Sí, bueno, pues cada día veo al equipo con más ritmo, con más criterio, más ordenado y bueno, pues bien, dando pasos en la línea en la que tenemos planificado que tiene que ir. Entonces, bueno, pues en las próximas semanas iremos también avanzando en otros aspectos que todavía no hemos entrenado y se irá habiendo una versión más completa del equipo.